qué onda chicas bienvenidos a mi canal chicos muchas gracias por haberle hecho click a este vídeo hoy les voy a hablar sobre extensiones de cabello si oyeron bien se preguntaran qué hago yo haciendo un vídeo de extensiones por razones obvias bueno acuérdense que el 70% del contenido de este canal es sobre cabello ya saben peinados trenzas cuidados y todo lo relacionado con el cabello así que no podía faltar un vídeo sobre extensiones y me acaban de llegar estas extensiones de cabello que son de la marca bp fashion así mismo se llama su página web y están hermosas se las voy a enseñar desde el principio como bien impactados me tardaron en llegar como unos cinco días o cuatro días más o menos a ellos internacionales y bueno este es el tono voy a abrirle apuntos con ustedes para que se queden todo el show como viene y todo eso vienen así como pueden ver es un tono muy similar al mío tal vez me gusta un poquito más para mí mejor que estén así para que el cabello se llame natural acuérdense que es una capa de extensiones y una capa de cabello ok y a decir verdad es mi primera vez con las extensiones no le digan a nadie soy sherry con esto de las extensiones y vamos a sacarlas las estoy checando chicas y trae tres cortinitas así es cabello cien por ciento humano de la ilia muy bonito se nota que ha sido pintado una sola vez hermoso estas extensiones las puedes pintar a tu tono puedes pancharlas hacerle rizos ponerle todo lo que se le pueda hacer a un cabello natural ok no hay ningún problema y como les digo vienen tres así así que pedí las de 60 centímetros obviamente para que quedaran por lo menos al mismo largo de mi cabello y vienen dos de dos clics y dos de un solo clic así que puedes repartirlas por toda tu cabeza donde tú sientas que te hace más falta cabello porque las extensiones de cabello no son nada más para que el cabello sea largas no para que se vea más muchas sufren de tener un poquito de cabello y van a decir ay tú vas a tener mucho no pero generalmente las rubias naturales y las rubias que se piensan el pelo no tienen mucho cabello así que para tenerlo rubio no es tan poquito chicas y bueno bueno chicas y en este papelito viene toda la información aquí va a decir tu nombre el número de la orden el modelo del pelo como por ejemplo este es 0 22 24 pero el color del pelo es el número 22 ok todos los rubios tienen un tono diferente la longitud pues ya les dije 60 centímetros texturas pelo silky y pelo liso ok les voy a mostrar mi cabello así es la extensión delante ok ya nos están en el mundo del pelo que nos los lejos y eso es una cantidad de cabello y eso es una cantidad de cabello vamos a ver ese chiqui ¡Hoo! yo te les enseñé minutos ¡Hasta la semana! i mee Gracias. 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 No lo siento mucho más cuerpo, de hecho tenía hasta haber utilizado desde hace mucho para realizar ciertos peinados que la verdad se ven más bonitos con abundante cabello bien, que hay trencitas del lado que a veces se tiene que ver más gruesitas y a veces por más que les jales, no se ven tan curadas como cuando tienes mucho pelo, traes extensiones, muchas gurús que hacen peinados usan extensiones y les tienen los peinados preciosísimos. Les comento que estas dos no las utilicé, las individuales, las que son de un solo club, pero si tú tienes muy poquito cabello aquí en las entradas, te los puedes poner por bien acomoditas o atrás. Esta de cuatro, la más grande, no la utilicé tampoco, usé dos de tres, estaba mero bajo y a mero bajo no traigo nada, si no hubieran quedado muchísimo más cabello. En contrario, tú vas a utilizar, pues nada más es que tú, pues no vas a tener que la cabeza ir toda pesada, pero en otra ocasión voy a usar nada más esta, a mero bajo y la del tres. Otro dato bien curioso es que tiene exactamente el mismo largo de mi cabello. Bueno chicas, pues aquí ya acabé yo con la B.C. y con el totalero. Y me voy a hacer una punta porque me siento soñada, porque tengo muchísimo cabello. Hermoso. Bueno chicas, yo hice mi coletita de pon porque está haciendo un calorón. Hasta aquí con el videíto. Muchas gracias por verme. Y no olviden seguirme en Facebook y en Twitter. Les dejo los enlaces, ya saben, en la cajita de información. También les dejaré el link a la página de Peep Fashion junto con un código de descuento, ok? Solamente para suscriptoras. Y que más se me olvida. ¿Nada? ¿Lleras por verme? Besitos. Nos vemos pronto. Y no olvides darle like.